En Silver Summit, te damos el cuidado que necesitas. Con nuestra cobertura Medicaid de calidad, te damos una amplia red de médicos de tu confianza, para que te sientas mejor. Te damos apoyo durante tu embarazo, para que toda tu familia se mantenga sana. Te damos acceso a vivienda, comida y transporte, para que no te preocupes. En Silver Summit, te damos el cuidado que necesitas. Vea, escoge silversummit.com Gracias por ver el video.